Me estoy enamorando cada día más de vos Ya sé que esto es una obsesión, amor Pero no puedo dejar de pensar Y voy, pensando todo el fucking día en vos Pensando en cuándo me vas a llamar Pensando en si te voy a encontrar Espero que pase algo pronto Si no me puedo enfermar Espero que pase pronto, amor Si no voy a tener que matarte Yo voy, pensando todo el fucking día en vos Haciendo cosas que son por vos, amor Haciendo cosas que vos no Y odio encontrarte de casualidad Porque así no me puedo preparar Y ya no sé cómo contestarte Espero que pase algo pronto Si no me puedo enfermar Espero que pase pronto, amor Si no voy a tener que matarte Si no voy a tener que matarte No voy a tener que matarte Gracias por ver el video.